Ere, ere que me siga acomodando el brasier. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios santo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. No, no, no. Hazte una promoción. No, no pauses.